¡Ey, yey, yey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos además a un nuevo vídeo de MasterCode en el que hoy os haré una pequeña review del hack para Minecraft Impact 3.0 la versión 3.0 del hack, que es para la versión 1.11.2 bueno, es la que yo estoy usando para Minecraft, de hecho aquí lo pone voy a usarlo en single player y meteré un servidor multiplayer bueno, de cierto modo no hace falta meterse en una multiplayer, de hecho lo que la mayoría de aquí funciona, pues bueno, funcionan todos, de hecho en online principalmente voy a enseñaros, este es el objeto que yo estoy usando últimamente porque tiene una cosa muy buena que lo uso, por ejemplo, en mi hack del CSGO de videos anteriores bueno, de hecho cuando siga la serie de hackeando hasta global, pues la seguiréis viendo que es el Smooth Aim, que es esto de aquí, que os lo enseñaré próximamente que yo creo que es de los mejores chetos, es de los mejores así que bueno, vamos a quitarlo todo y os lo voy a enseñar poco a poco lo primero es el aimbot, aimbot es, como su nombre indica, pues hacer el miro automático que a ver si encontramos a alguien, lo bueno de este cheto es que con las flechitas, movemos y tiene varias opciones, combat, render, movement, player, world, mix, exploit y minigame que el minigame es para los servidores multijugador que no lo enseñaré por protección a que no me ganeen y voy a enseñar a ver si encuentro una vaca lo que hace el aimbot lo voy a poner a player, bueno, yo lo tenía puesto así y el aimbot lo que hace, bueno, esto también lo tengo cambiado, esto se puede poner más vale, aquí es muy difícil, si vamos aquí pues por aquí debería estar el aimbot, aquí, pues podemos hacerlo del tirón y si no, tendremos que hacerlo uno a uno con las flechitas y esto lo que hace es, ah, pues aimbot, no tiene más aimbot como tal, podemos quitar la mira, pero es aimbot como podemos ver, pues no va a parar de mirarla hasta que nos quitemos nosotros la mira y eso porque yo tengo puesto el FOB de 45, si tuviera el 360 bueno, sería imposible de mover la cámara porque siempre estaríamos mirándolo el aura sería lo mismo, pero esta vez, pues atacando a cualquiera de nuestro alrededor voy a ponerlo así de esa persona como podéis ver, pues ataca todo lo que hay a nuestro alrededor el aimbot lo miramos nosotros que sería como menos que se note mucho, ¿no? podríamos estar corriendo y pegándolo de detrás o sea, pues no estaría muy bueno autoarmor es que, bueno, como su nombre indica cuando tenemos una armadura en el inventario si tenemos algo puesto nos lo quita y nos lo pone es bastante bueno ya lo suelo utilizar para asedores tipo que tengan skyward y eso para poder protegerme en plan, para si por si acaso se me rompe o algo pues sin peterlo o cuando coja un cofre autoclicker es que simplemente hacemos muchos clics como podemos comprobar aquí ya pues hace muchos clics y nosotros no tenemos que darle bueno, esto para esta versión no viene bien ya que ya sabéis que el critical perdón el critical y eso se hace pues pegando y esperando un poquito o eso no lo tengo muy claro, no sé cómo va el bug by mode sería que cuando tengamos un arco, bueno lo he intentado con esto pero no se puede cuando le damos clic derecho para recargar, sí, clic derecho para recargar el arco le apuntará automáticamente no sé si está puesto para los animales, sí, lo podéis cambiar aquí todos que apunta a los del equipo, esto no sé lo que es a los invisibles, a los que estén durmiendo y a los amigos critical sería lo mismo de la otra vez que creo que ahora si os lo puedo enseñar que ahora tengo el flight bueno, parece que esta versión de hecho el critical lo hace sin saltar a ver, la otra tenía que saltar, sí, míralo pues nada, viene bastante bien la verdad que bueno, hasta a mí se nota mucho, por lo mismo hitbox no tengo ni idea de lo que es creo que es que podamos cambiarnos la hitbox de la gente que nos pega o no sé, es muy raro el put no tengo ni idea de lo que es, la verdad tampoco, no tengo mucha idea el smoothime, esto es lo que os decía que uso yo últimamente aquí tenéis mi configuración por si queréis usarla y os lo voy a enseñar con los animales porque no tiene ningún servidor y bueno, simplemente pues sería esto como podéis ver va cambiando poco a poco, yo no estoy haciendo esto, lo está haciendo poco a poco os dejo aquí mi configuración de Mitra y lo que hace es que os voy a explicar de caso a caso que esto es importante bueno, esto es atacar a quien queréis atacar esto es un botón, que no sé qué botón es esto es la cantidad en plan, ahora mismo lo tengo puesto que a 4 bloques pues aquí ya no llegaría, ahora mismo estamos a 4 bloques 4,75 exactamente el fob es lo mismo, si está a 360 grados pues nos hará esto en plan, así dando vueltas y no podremos quitar la mira porque estaremos imprimiendo el enemigo el smoothness si no me equivoco es la cantidad de lento que queréis que vaya cuanto menos, más rápido irá en plan, ahora mismo veis que así va lentillo si me alejo un poco pues tarda, bueno, es rápido pero tarda, sí cuanto menos, pues más rápido el base speed no sé lo que hace exactamente, creo que es la velocidad en la que va a girar cuando hace esto, pues cuanto, no creo que es la random speed, sí es esto cuanto menos tengamos esto, más rápido va a ir lo que es el, bueno, de hecho esto sí lo puedo quitar así rápido, creo o al revés a lo mejor, sí, míralo, aquí está cuando te detecta pues va rapidísimo entonces yo lo tengo puesto así en plan alto, muy alto para que mientras esté yo pegando pues no se note, ¿no? que está así moviéndose la cámara parezca más real el sub es que se tomará la sopa lo que no sé es cuándo velocity, pues simplemente la velocidad por si queremos cambiarla podemos añadir bueno, no sé, no sé la verdad lo que es, lo de velocity creo que es cuando atacamos el render, el anti-blind, lo mismo que lo trae, no tengo ni idea lo que es el drinkness, igual, es en plan para para evitar la oscuridad bueno, aquí se puede ver un poquito que se hace, de hecho, por las sombras que hay por allí si podéis por allí, no sé si se verá que se cambia, que también se nota que, bueno, también en el agua, fijaros en el agua, se hace brillante eh, camera clip, no tengo ni idea de lo que es tampoco el champs, el champs, no, no lo tenía puesto lo que hace, bueno, como podéis comprobar simplemente pues veremos tras la pared el mismo lo voy a poner como veis abajo, supuestamente está en oscuridad cuando hago esto, pues sí que se ve el clickwi es, bueno, es el shift derecho cuando le damos click, el shift derecho, pues sale esto eh, ahí y tal el ESP, lo tengo así, solo tenía puesto los animales pero, como podéis ver, es esto, básicamente también a los, a los, lo que son los jugadores reales, pues pasaría lo mismo, se vería así es que veamos todo esto siempre lo tengo puesto en el punto el HUD lo acabo de quitar, sin querer pero bueno, él lo que hace es eso es el HUD que tenemos aquí artificialmente, por así decirlo siempre lo tengo puesto para saber ahí arriba a la derecha lo que tenemos porque, por ejemplo, si le damos a la R se pone aquí Laura y no me hace mucha gracia, ¿no? que esté intentando ser legal, entre comillas, y me salga eso eh, tenemos también el item physics que es que cuando tiramos un objeto eh, lo vemos así bueno, el cuadradito este es de ahora que os enseñaré y cuando le damos, pues se irá al suelo no tiene física ese objeto, por así decirlo eh, looking vision, creo que es que cuando estemos en el agua voy a irme para allá para enseñarlo eh, aquí, mira no sé lo que es, la verdad creo que es, sí que vemos todo como si fuese normal bueno, podéis ver allí donde está casi como oscuro pues así lo veríamos normal como si estuviéramos fuera eh el nametag es para que los jugadores que salga el nombre arriba se vean grande y podamos verlo detrás de las paredes y eso no hurtcam creo que es que cuando nos hacemos daño no sale el plan que se retuerce la cámara a ver si lo puedo enseñar así sí, como podéis ver no se ha retuerce la cámara ni nada eh, no render no tengo idea de lo que es supongo que es para eba esto es un poquito trampolino el no render no tengo idea de lo que es la verdad eh el PCP bueno, es drogas a tope no sé lo que significa exactamente pero es muy raro eh, radar es un radar ahí a la izquierda storage ESP creo que es que vemos los cofres que por cierto eso que es ah, bueno, son dos cerdos creo o dos ovejas dos ovejas oh, caballos que son estos ah, son son ovejas, ¿no? sí, sí, vale, vale que a las ovejas no les sale la piel, ¿no? o sea, el pelo eh por favor y gracias eh eh tracers lo tengo quitado es para señalar a los a los enemigos y eso bueno, en este caso como podéis ver pues ahí tenéis el de eso de la oveja que señala a la oveja y a todos los enemigos que tenéis que ir a para allá todos esos que van para allá para allá para allá bueno eh un lío yo lo tengo solo los jugadores y lo suelo tener quitado y no me mates el winner frame es que vemos todos los bloques como podéis ver de manera que vemos los bloques como así en plan cuadrado pero también vemos a través vamos a movement auto jump es que saltará automáticamente en cualquier forma auto walk es que caminará automáticamente ahora mismo no estoy pulsando la W simplemente está caminando solo eh bot fly es que si hay un bote pues volaréis con él elitra plus es que creo que volamos mejor con las elitra plan creo no estoy muy seguro pero creo que sí eso es un arquero ¿no? sí fast fall creo que es que caemos automático sí bueno como podéis ver caemos automático fast ladder es para subir las escaleras rápidamente el flight pues bueno el mítico flight ¿no? para volar ya que voy a aprovechar el medio y quitar de aquí que también funciona la F si llegamos a la F bueno aparte de ponerse en la otra mano se nos activará el flight el glide es para caer lentamente pero recordad que todo está todo bokeado y nos va a matar Inventure Move es que cuando tenemos el inventario podemos movernos menos mirar la cámara podemos saltar podemos agacharnos agacharnos no pero podemos saltar y eso el Jesus es para andar por encima del agua podemos andar por encima del agua voy a aprovechar bueno aquí no está el jetpack que es para volar que ya de hecho me voy a tirar aquí al agua os enseño el Jesus ahí está parece que esto es agua o sea me refiero parece que esto es un tipo de bloque si lo quito pues nos caemos y se puede subir long jump es que saltaremos saltaremos hacia delante lo que no sé es por qué tan rápido no sé me parece un poco raro esto del long jump no lo sé la verdad ya os lo digo bueno no sé es un poco raro de normal pues bueno simplemente saltamos muy rápido y esto de que puedo andar por el agua es por el Jesus el Jesus que aún no lo he quitado está ahí y lo he dejado por si acaso bueno parece que es muy rápido creo que esto es para quitar eso a lo mejor voy a comprobarlo a ver si os lo pruebo con vosotros no lo sé no lo sé cómo va la verdad pero bueno estoy esquivando toda la flecha nada mage speed supongo que es la velocidad de caída que va cuando está puesto el nada mage que por cierto los zombies también andan por el agua vale vamos por aquí un esqueleto aquí al lado voy a dejarlo en tres creo que estaba no me acuerdo ya no push supongo que es para que no nos empujen que por cierto me estimo vaya otra cosa abajo a la izquierda que habéis visto donde he muerto eso también lo dice el cheto vaya pues oye tampoco me viene mal esto está muy chulo que tampoco esto de hacer mucho daño y nos mola le voy a quitarlo no es lowdown es que no iremos a a cámara lenta que supongo que será por en plan por hostia ya está será por caminar joder en serio ya está ya no lo puedes subir tonto que será por en plan para caminar cuando nos metan lo que es el slowdown no recuerdo como se llama exactamente en Minecraft pero es la velocidad lenta el parkour creo que es en plan salta solo espérate no lo he comprobado si salta solo y va cuando llega y va quita cuando llega al final el plan salta solo para hacer los típicos estos saltos de cuatro bloques que en plan necesitas el máximo llegar hasta el final del bloque justo y saltar no sé si me he explicado para llegar al de cuatro bloques por ejemplo pues esto lo haría automático el fase creo que es para traspasar pero ya os digo que no estoy muy seguro de cómo funciona y tal pero que no sé si puedo traspasar no no sé cómo la verdad pero bueno es que yo tengo entendido es eso el retard es cuando no sé si lo yo no lo veo cuando estás en tercer bueno por ejemplo el zombie imagina los que tiene puesto el retard pues estaría moviendo la cabeza así todo el rato el save wall sería como lo mismo que se pelean la misma con la otra vez que cuando llegamos así al esto pues no nos caemos es que a foot wall no sé lo que es la verdad voy a comprobarlo así no no sé lo que es sneak es que creo que no hagamos ruidos al correr no estoy muy seguro tampoco speed pues bueno como su nombre indica es speed que de hecho está puesto el ah no es que esto es el está puesto en plan tú esto lo puedes cambiar y puedes poner bunny hop que sería saltar así todo el rato la verdad es que no sé si lo que cambia el v hop que no sé lo que es vale supongo que será que va rápido y port pues bueno esto low hop esto vanilla que va normal a AC no tengo ni idea de lo que es creo que en cuanto llega a una superficie la salta pues tampoco viene mal el boost float que flotamos y ya no tiene más el spider sería para bueno una araña como una araña pues subimos las cosas y eso para tirar agua para enseñarlo y subimos así tranquilamente el sprint sería para siempre siempre para estar siempre corriendo que por cierto no se me ha quitado ahora vale para estar siempre corriendo o sea si yo ahora mismo lo quito ahora mismo estaría andando normal pero si no pues siempre estaría corriendo haciendo el sprint el step es para caminar ah vale para hacer en plan como los saltos de los bloques pero sin tener que pues saltar ¿no? vamos a player y tenemos el anti-afk que hacía lo mismo que la otra vez bueno este es diferente este da saltos en círculos y pega el auto-eat que es para comer automáticamente creo auto-fish sería lo mismo que el otro para pescar en cuanto viera el pez pues lo pescara el auto-mine es quien mina automáticamente cuando ve un objeto cuando ve un bloque perdón simplemente cuando ve un bloque lo rompe da igual lo que sea la floresta también todo pero los enemigos no las atacan obviamente el auto-respawn sería para que cuando muramos pues hiciéramos el respawn automático como se nos indica que cuando moremos en vez de tener que darle al respawn bueno lo voy a testear ahí está no tenemos que dar nada y se pone automáticamente auto-style es que cuando estemos en un cofre de hecho de normal cuando le damos a un cofre arriba a la derecha pone steal que es para robarlo entero con esto ahí va tengo el jesus con esto pues en vez de tener que darle a ese pues lo que haríamos es directamente robarlo entero sin tener que dar al botón el auto-tools por ejemplo si tenemos yo que sé un pico una espada y un hacha si queremos romper esto nos pondría la pala si queremos romper esto el hacha y yo que sé si vamos a la piedra pues se pondría el pico blink no tengo ni idea de lo que es ah creo que es el lag vale si es el lag hacer como que tenemos lag fast break es que rompe rápido creo no sé es un poco raro fast place es que coloca rápido automáticamente si no me equivoco si el free cam podemos dejar la cámara y nos vamos volando por ahí que bueno está un poquitín bugueado parece el wicked interact no tengo idea de lo que es si me quito el jesus mejor no sé lo que es ah vale es en plan que vemos lo que es el agua y todo eso vale bola bola me lo voy a quitar anti-wither supongo que será para evitar cuando cae lluvia no la vemos el nuker pues bueno romper todo alrededor que de hecho ahora mismo no sé si se verá pero estamos rompiendo cosas ahí arriba a la derecha no sé si lo veis ahí estamos rompiendo cosas automáticamente esto lo hace automático todo aquí es ray para ver para ver los bloques que bueno en principio no sale nada creo es un poco raro hay carne de zombie en misc un momentillo no me ha faltado nada creo que me he saltado unas cuantas cosas de aquí el sp es para ver a los aliados y eso es así el HUD es para esto el item sp es para ver los objetos creo que no lo había enseñado el item sp bueno simplemente para ver lo que es alrededor del objeto el animator no tengo ni idea para qué es creo que es para simular que estamos haciendo una animación el anti-bot no tengo ni idea tampoco de lo que es auto-disconnect supongo que desconectar automáticamente pero no sé cuándo auto-reconectar es que cuando entremos en un servidor y nos quique por cualquier razón entremos automáticamente el crosshair es lo que yo tengo aquí que se puede editar también se puede hacer más gordo más pequeño esto de aquí es hacerlo más gordo más alejado como si fuera el counter también puede cambiar el color y tal de add cores cuando muráis os pondrá las coordenadas disables para quitar el hack el item saber no tengo ni idea de para qué es mcf tampoco no cambia nada o eso es lo que yo creo como sepa en principio no cambia nada mineplex staff detectores por si hay un staff de mineplex mirándonos rainbow mechante para los encantamientos en vez de ser de un color verde ahí todo el rato pues es un color son muchos colores screenshot uploader tampoco tengo ni idea de lo que es skin blinker tampoco un pack tampoco tengo ni idea de lo que es el anti-anger lo que hace es que nos evita que se nos gaste la comida si no me equivoco no estoy muy seguro pero vamos yo creo que hace eso el bed god mode es un exploit como su nombre en la izquierda que lo que hace es que cuando estemos en una cama nos haga invulnerables o sea inmortales fireon no tengo ni idea de lo que es frankie tampoco ghost hand parece ser que cuando tenemos la mano no podemos romper nada ni hacer nada bueno esto pide ser premium el pink spoof no tengo ni idea de lo que es creo que es para ocultar el pink que tenemos el minigame esto ya es importante esto es para los servidores cops and creams que es para el servidor hypixel esto lo que hace es bueno pues simplemente es un aimbot un spray un recoil se puede poner todo para quitar como si fuera esto como si estuviéramos en el counter podemos poner los hacks en el counter pues más o menos sería lo mismo tenemos también para mineplex el mine strike que bueno que este es más más bueno en plan os ponen en medio a quien estáis apuntando aunque va un poco mal la verdad el cheto lo he estado probando y va mal podemos ponernos modo flusha que es modo rague modo aimbot a tope silent en modo silencioso que no se nota no se nota bueno a no ser que tengamos si tenemos el fob en 360 pues se va a notar legged que es el modo legged que es para hacer legales entre comillas en plan va más legal murder es para cuando estemos jugando a un murder del minecraft no salga quien es el asesino por la espada lo señalará en rojo y no tengo ni idea de esto que es a lo mejor son dos servidores pero no hemos ni idea ya lo probé en uno que no son ninguno de estos dos y funciona o sea que sepa que es eso prop hand es para ver a los objetos que se mueven los que no son por ejemplo esto es un objeto que está puesto pero a lo mejor el objeto se mueve así no se si me entendréis como en el porfa pues podéis verlo quakecraft es el mod de quake que simplemente pues bueno creo que es aimbot también no estoy muy seguro para que sirve tampoco me deja darle para de hecho y voy a ver lo que tiene ni que es así tampoco tengo ni idea de lo que es la verdad pero bueno hasta que hemos llegado chavales espero que os haya gustado esta nueva review ya sabéis si os ha gustado meterle un like que por cierto se me ha quitado el gorro no se por qué pero bueno si os ha gustado darle un like favoritos suscribiros y venga adiós chavales 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 Gracias.